el día de hoy quiero que me acompañen a hacer esta deliciosa sopa de albóndigas que queda deliciosa así es la manera que yo la preparo comencemos una libre y media de carne molida le echamos consome de carne de tomate de ajo de cebolla luego un poquito de paprika y aquí tenemos un huevo y lo echamos y lo mezclamos todo a que quede todo lo que le hemos echado anteriormente todo bien mezclado luego le vamos echando poco a poco arroz que le echamos la segunda vez lo mezclamos bien todo luego le echamos cilantro cebolla y tomate bien picadito aquí otra vez lo mezclamos todo y ya que está mezclado todo hacemos esas bolitas y quedarán así miren estas son las todas las que hice bueno y mientras estaba haciendo todo puse agua a hervir aquí ya está la olla que el agua está hirviendo le bajamos un poquito de volumen al fuego y empezamos a echar nuestras albóndigas también ponemos a estar unos tomates tres ajos y cebolla después de eso lo echamos a la licuadora miren de este es el chipotle que yo uso si a usted le gusta mucho el picante este es porque a mi familia le encanta vaya miren aquí le echamos del jugo de lo que se está hirviendo las albóndigas a la licuadora con el tomate lo ponemos a hervir luego le echamos y yo le echo primero los elotes y ya después que está un ratito hirviendo le echo lo demás ponemos a calentar las tortillas y miren qué deliciosa me quedó esa sopa no olviden suscribirse bye